En la cocina del chef, preparamos exquisitas recetas de una manera rápida, fácil y creativa. Increíbles platos con 5 ingredientes. Comida ecuatoriana, internacional, vegana y vegetariana. Picadas y tapas, recetas creativas, deliciosos postres, además de invitados especiales. Atrévete a ser el chef de tu cocina, aprendiendo del carismático Germán Vivanco en la cocina del chef. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del chef, como todos los días. Hoy viajamos a Norteamérica, a Estados Unidos. Vamos a hacer unas costillas barbecue, vamos a hacer una ensalada de cola clásica, papas fritas y además un típico pie de manzana. Te invito a compartir conmigo, esto es la cocina del chef. Veamos aquí los ingredientes. Ingredientes para la salsa barbecue y costillas. Una taza de barbecue. Una naranja y media. Un cuarto de taza de azúcar morena. Tres cucharadas de pasta de tomate. Tres cucharaditas de orégano. Cinco libras de costilla. Cuatro cucharaditas de pimentón ahumado. Dos cucharaditas de tomillo. Ahora sí, arrancamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es calentar una olla con aceite. Limpio un poquito aquí y voy a calentar el horno. Vamos a precalentarlo a 200 grados. Eso se queda ahí calentando. Y vamos a arrancar a hacer la salsa barbecue. Vamos a mezclar en una olla los ingredientes. Yo estoy usando una salsa barbecue normal que puedes encontrar en cualquier supermercado, tienda, como base. La vamos a mejorar. Eso se trata de darle identidad a tu salsa. Entonces, vamos a usar la salsa. Vamos a usar jugo de naranja. Azúcar morena. Pasta de tomate. Y orégano. Perfecto. Mezclo esto y esto se queda aquí cocinando. Muy bien, mezclamos bien. Y esto se queda aquí en cocción lenta, mientras yo realizo el resto de cosas que vamos a preparar el día de hoy. Ahora sí, vamos a cortar papa, porque vamos a hacer papa frita. Mi papa ya está pelada y lavada, previamente. Es importante, cuando ustedes hagan papa frita, el corte. El grosor de la papa es muy importante en esta cocción, para que te quede crocante y en el punto de cocción que tiene que ser la papa frita. Muy bien, cortamos. Cortamos la papa. Esta es la medida que tú tienes que dejar para que se te haga crocante la ideal. Y hoy vas a aprender el truco para hacer la papa frita correctamente y que te quede crocante por fuera y cremosa por dentro. Muy bien. Ya tengo esto. Está listo. Ahora sí, vamos a sazonar las costillas de cerdo que vamos a hacer el día de hoy muy ricas. Mientras se caliente el aceite, vamos a ganar tiempo y a sazonar las costillas. Vamos a hacerlo con sal, pimienta, vamos a usar páprica, tomillo. Eso es lo que vamos a usar hoy para adobar nuestras costillas. La secamos un poco y ahora sí. Comenzamos a adobar. Perfecto. Cuando los españoles conquistaron el sur de Estados Unidos, los indígenas americanos cocinaban las carnes de una manera más lenta, sin exponerla directamente al fuego. A esta técnica se le llamó barbacoa y se caracterizaba por lograr trozos muy suaves con sabores ahumados. Esta técnica se hizo muy popular y no desapareció. Por eso, varios estados del sur se atribuyen su creación. Como siempre, hay pelea y disputa en la creación de los platos, pero bueno, el resultado es lo que nos importa a nosotros. Miren, ya está esto. Esto voy a reservar por un momento. Y ahora sí, ya está caliente el aceite y vamos a poner las papas a freír. Me lavo las manos. A las papas le vamos a dar doble fritura. Ese es el truco que vamos a hacer el día de hoy. O sea, primero tienes que darle fritura en temperaturas no tan altas. Es la reacción que tiene el agua con el aceite, por eso tienes que tener mucho cuidado cuando lo haces en tu casa. Limpio un poquito. Vamos a chequear ahora sí la salsa. Porque vamos a bañar la costilla con esta salsa muy rica para que ingrese al horno. Me falta que rompen el borde. Ahora sí, vamos a ganar tiempo y vamos a hacer la col. Vamos a desangrar col. Este es el ingrediente de nuestra estralada, así que vamos a desangrarla. Es muy fácil. La pones en un colador y le vamos a agregar sal. Esto hace que la col no esté con ese sabor un poquito amargo que sabe tener. Esto te ayuda a eso. Perfecto. Dejo esto desangrando y vamos a picar perejil. La salsa ya casi está. Hasta que pique el perejil ya va a estar la salsa. Apretamos esto bien y vamos a repicar. con eso está suficiente. En tu pantalla está en este momento el código QR donde vas a poder acercar tu teléfono y vas a poder ver la receta, la preparación y los ingredientes del día de hoy. Mucho más fácil. Mi salsa ya está lista. Vamos a bañar la costilla con la salsa. Chequeamos un poquito las papas las separamos aquí y esto está en temperatura media alta. No está tan caliente el aceite. Recuerda que nos puedes escribir a Facebook para contestar todas las preguntas que tengas e inquietudes de la preparación del día de hoy. Me voy a ayudar con una cuchara. Nos preguntan si se puede utilizar vinagre para desangrar. No es tan recomendable es preferible que lo hagas con sal. Pintamos bien esto para que entre la salsa y se adobe la carne que tenemos aquí. Tienes que dejar más o menos con el adobo que hicimos primero de la páprica la sal una hora. Como esto es televisión yo lo estoy haciendo más rápido pero es ideal que lo dejes una hora reposando para que ingresen todo el adobo que le estás metiendo. Esto está listo y se va al horno. Ahora sí vamos a sacar las papas el horno está precalentado a 200 grados. vamos a sacar las papas que ya tienen la cocción previa en un papel absorbente como siempre para retirar el exceso de grasa. y a continuación vamos a hacer el truco para hacer la papa frita. La secamos un poco aquí. nos preguntan si para secarlas vale aplastarlas con el papel absorbente no es tan recomendable porque las vas a estropear preferible no déjalas que solitas se escurran. Vamos a agregar harina de maíz con eso estamos suficiente esto se va a ir a congelación tienen que enfriarse para darle la siguiente fritura ahora sí antes de ir al corte te recuerdo los ingredientes de la ensalada de col y del pie de manzana para la ensalada de col usaremos tres hojas de col blanca una taza de zanahoria rallada cuatro cucharaditas de miel de abeja media taza de mayonesa perejil picado regresamos y ahora sí vamos a seguir cocinando voy a sacar las papas del congelador ustedes tienen que dejar que estén bien frías y las vamos a poner otra vez a fritura pero esta vez en llama más alta en el mismo aceite si no tienes harina de maíz puedes usar harina de trigo también te sirve no hay ningún problema la harina normal ahora sí vamos a sacar el costillar del horno y vamos a darle otro baño con la salsa barbecue ya está término medio más o menos pueden ver cómo está entonces entonces bañamos bien bañamos todo 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 el producto y regresa al horno ahora sí vamos a mezclar la ensalada nuevamente tienes el código en pantalla el código QR para que acerques tu celular y puedes ver ahí la receta la preparación del día de hoy vamos con la ensalada de col y vamos a mezclar básicamente los ingredientes tengo aquí zanahoria rallada la col que desangramos mayonesa miel de abeja y el perejil que ya picamos previamente mezclamos esto todos los ingredientes esta ensalada es muy muy rica vamos a ponerle un poco de sal y pimienta y perfecto esto vamos a reservar hasta que lo usemos el costillar lo hemos puesto la primera vez que lo metimos al horno de 40 minutos más o menos a una hora arrancamos a hacer el pie de manzana y es muy fácil lo vamos a hacer en mixer y vamos a mezclar harina huevo azúcar morena y mantequilla lo vamos a hacer en el mixer muy fácil si tu no tienes mixer lo puedes hacer manualmente también pero te va a demorar un poquito más como saben ustedes a mi me encanta cocinar es mi pasión lo hago con todo el amor del mundo entonces lo hago bien o sea trato de hacerlo lo mejor posible porque me gusta hacerlo mezclamos esto voy a mover un poquito voy a mover un poquito esto para que se mezcle bien la mantequilla con la harina que metimos y vamos a bajar el horno a 180 grados ya está lista la masa como les dije bajamos el horno a 180 y vamos a estirar la masa en un molde que yo tengo aquí esto es cuestión con las manos esto es trabajo manual no estamos poniendo en el molde aceite ni ningún tipo de grasa porque básicamente esta masa tiene bastante mantequilla ya por si entonces si ya le pones grasa ya está sobresaturando de grasa no es lo que queremos el pay de manzana es un verdadero símbolo de la gastronomía estadounidense está presente en casi todas las celebraciones importantes como la del 4 de julio por ejemplo forma parte muy importante de la identidad norteamericana aunque no se inventó ahí fue introducida en América por los europeos pero Estados Unidos lo hizo suyo así que es un postre muy norteamericano esto está listo yo ya he cortado manzana en láminas porque vamos a poner encima de la masa y las tengo aquí en agua con limón para que no se me oxiden voy a retirar esto y vamos a ir poniendo en este sentido mezclamos bien bonito en el centro también con eso suficiente ahora sí espolvoremos azúcar morena voy a sacar las papas que ya están listas ya están sumamente crocantes así que eso es lo que queríamos lograr apago esto y ahora sí vamos a espolvorear azúcar morena como les dije antes encima de la manzana con la misma masa yo he hecho unas tiras previamente ya las tengo frías y vamos a hacer un enrejado tienes que ir entrelazando uno con el otro ahora sí listo esto y se va al horno ahora sí nos vamos al corte y regresamos con el montaje de los platos estamos ya de regreso y voy a sacar la costilla del horno para ver qué tal quedó perfecto miren ese color que tiene espectacular vamos a cortar está súper suave eso es lo que queríamos lograr perfecto dejo esto aquí y ahora sí vamos a montar los platos del día de hoy ya tengo listo todo nos preguntan si pueden poner panel en polvo en lugar de azúcar morena si también te puede quedar bien es una variante papas súper crocantes esta es la técnica para realizar la papa frita correctamente papa francés muy bien muy bien vamos a servir vamos a servir la ensalada que preparamos de col estamos con esto estamos con esto listos ya Retiro esto. Nos preguntan si pueden cocinar las costillas en sartén en lugar de horno. Sí, pero en llamas súper bajas y por largo tiempo. No vas a tener el resultado exactamente igual, pero te va a quedar, si lo haces bien, parecido. Este es el resultado del pie de manzana. Lo vamos a desmoldar con mucho cuidado. Ahora voy a acompañar mi pie de manzana con un delicioso helado Like de Vainilla Green Garden. Tiene muy pocas calorías, es elaborado con leche descremada y sin azúcar. Es delicioso, porque es cremoso y va bien como acompañamiento de cualquier postre. Con Green Garden vive sanamente. Vamos a poner la bola de helado aquí encima. Y ahora sí, manos arriba. Hemos terminado de cocinar. Voy a probar esta deliciosa costilla que hicimos el día de hoy. Y las papas, obviamente. Te invito a hacer esta preparación en casa. Mañana nos vemos con una preparación de picada marinera. Chao, buen provecho. 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 ¡Gracias!